¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuides y me protejas de todo peligro! ¡Y cuides a mamá, a papá y me cuides mucho a mí! ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien, chicos! ¿Vamos a cantar una canción? ¡Excelente! Dice... ¡Yo tengo un amigo que me ama! ¡Me ama, me ama! ¡Tú tienes un amigo que te ama! ¡Su nombre es Jesús! ¡Muy bien! ¡Cantamos otra vez! ¡Yo tengo un amigo que me ama! ¡Me ama, me ama! ¡Tú tienes un amigo que te ama! ¡Su nombre es Jesús! ¡Muy bien! ¡Aplausos para nuestro Jesucito! Ahora Jesús, Diosito, está contento porque le hemos rezado y porque le hemos cantado. Ahora sí, para iniciar nuestra semana con energía, ¿qué tenemos que hacer? ¡Mover todo nuestro cuerpo! Antes de eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya te lavaste las manos? ¿Sí? ¿Ya te desinfectaste las manitos? ¡Muy bien! ¡Excelente! Sabes que siempre tienes que estar con las manos limpias, ¿ya? Ahora, recuerda las normas de convivencia. La primera es respetar todos nuestros turnos al momento de hablar y, sobre todo, tener a nuestro alrededor nada, nada, nada que nos pueda hacer distraer nuestra clase. Luego de estar en nuestra clase, podemos seguir realizando nuestras actividades. Ahora necesito toda tu atención. Para ello, vamos a bailar, a mover nuestro cuerpo, a estirarnos un poquito. Necesito que te pares de esa silla y bailes junto conmigo. ¡Vamos! A ver... Camina hacia atrás. ¡Vamos! ¡Empieza conmigo! El cocodrilo grande Camina hacia adelante El elefante ¡Va! ¡Cómo hace el elefante! Camina hacia atrás El bollito largo Camina hacia atrás ¡Muy bien! Y yo en mi bicicleta Voy para el otro lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El elefante! Camina hacia atrás El bollito largo Camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta Voy para el otro lado ¡Vamos! ¡Lo vamos a hacer! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero verte! ¡Empieza conmigo! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora! ¡Agachaditos! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Agachadito! ¡Agachadito! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sacudiendo el cuerpo! ¡Caminase atrás! ¡Muy bien! ¡Saltando con los dos pies! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero verte! ¡Baila conmigo! ¡Muy bien! ¡Exagerado! ¡Grandes! ¡Para atrás! ¡Para allá! ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Todos aplaudiendo! ¡Baila terminado! ¡Muy bien, chicos! Luego de haber bailado, de haber movido todo nuestro cuerpo, vamos a sentarnos. Ahora quiero que tomes atención a esta, tu clase de lógico-matemático. Mira, para ello te he traído estos dos gráficos. Primero empezamos por este. ¿Qué observas? ¡Muy bien! Hay una flecha que indica hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Unos escalones! ¡Excelente! ¿Qué entonces? ¿Qué nos quiere indicar? ¡Ah! ¡Muy bien! Nos quiere indicar que va a ir hacia arriba. Va a subir, ¿verdad? La flecha indica hacia arriba. Y miren esta otra imagen que tengo acá. También son los escalones, ¿verdad? ¿Y qué indica tu flecha? ¡Hacia abajo! Significa que tu flecha va a bajar. El tema de esta semana es creciente y decreciente. Va a aumentar y va a disminuir. Va a subir y va a bajar. Mis, ¿cómo es esto? ¿Qué sucede si yo te coloco este bebito? Este bebito te lo coloco acá. ¿Qué significa? Que mi bebito va a subir. Y si mi bebito va a subir y yo te pongo el número uno, acá. ¿Qué significa? Va a subir, ¿verdad? Pero luego del uno, ¿cómo subirá? ¿Qué sigue? El dos, excelente, va a subir al dos. Ahí está. Y luego del dos, ¿cómo va a subir? Muy bien, va a subir al tres. Excelente, ahí está. Está subiendo. Y luego del tres, ¿cómo va a subir? Uno, dos, tres, al cuatro. Muy bien, va a subir al número cuatro. Y luego del cuatro, ¿cómo va a subir? Mi bebito ya subió, mira. Ya subió al uno, ya subió al dos, ya subió al tres, ya subió al cuatro. ¿Qué más? Muy bien, va a subir al número cinco. Ahí está. Luego del cinco, ¿cómo más va a subir? Excelente, va a subir al número seis. Ahí está. Y luego del seis, ¿cómo va a subir? Al siete. Muy bien, entonces mi bebito ha subido y ha hecho su escalerita en forma creciente. Va a ir hacia arriba, va a subir. Entonces mi bebito subió al uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete escalones. Muy bien. Ahora, ¿qué va a ser? Vamos con el siguiente ejemplo para ti. Listo. Ahora tenemos el ejemplo de decreciente. ¿Qué significa decreciente? Bajar. ¿Te acuerdas que acá hemos subido? Mi bebito ha subido. Ahora vamos a ver quién va a bajar. Acá está mi niñita. Esta amiguita me va a acompañar hoy día. Ella va a bajar. ¿Cómo va a bajar? A ver, ella está en el piso número once. Mi amiga está en el piso número once. Acá está. Ella está en el once. Pero quiere ella bajar. ¿Cómo va a bajar? Vamos a ayudarle. ¿Quién está antes del once? Antes. Después está el doce, ¿verdad? Pero ¿quién está antes? El número diez. Muy bien. Antes está el diez. Ahora, ¿quién está antes del diez? Tengo diez. ¿Quién está antes del diez? El nueve. Muy bien. Está el nueve. ¿Quién está antes del nueve? Recuerda que está bajando. Mi flechita me indica que va a bajar. Tenemos al ocho. Excelente. Tenemos al ocho. Luego del ocho, ¿quién está? Excelente. Muy bien. Está el número siete. Muy bien. Luego del siete, ¿cómo más va a bajar? Muy bien. Luego del siete, tenemos el seis. Recuerda que estamos bajando. Estamos bajando. Luego del seis, ¿a quién tenemos? Al número cinco. Muy bien. Tenemos al número cinco. Excelente. Vamos con el siguiente. Ya nos falta poquito. Vamos a terminar de ayudar a nuestra amiga. Vamos a terminar de ayudarle. Vamos a recordar. Mi amiga empezó en el número once. Bajo al diez, al nueve, al ocho, al siete, al seis, al cinco. ¿Quién más le falta bajar? Excelente. Tenemos acá el número cuatro. Y luego del cuatro, vamos a bajar al tres. ¡Excelente! ¡Excelente! Al número tres. Entonces, nuestra amiga, con nuestra ayuda, ya pudo bajar hasta el número tres. Entonces, este que está abajo de nuestro bebito fue en forma creciente. Aumentó, creció. Fue del más chiquitito al más grande. Creció. Y nuestra amiga, que estaba arriba, quiso hacer su caminito de forma decreciente. Nos pidió ayuda para poder bajar. ¡Mis! ¿Y cómo sabemos cuándo subir y cuándo bajar? Eso nos indica nuestra flechita. Nuestra flechita nos va a indicar si subimos en forma creciente o bajamos en forma decreciente. Por ejemplo, si yo estoy en un ascensor. Yo estoy en un ascensor. Aquí está mi ascensor. Y mi ascensor también tiene pisos, ¿verdad? Mi ascensor tiene pisos. Y yo estoy en el piso número... A ver. Estoy en el piso número dieciséis. Y quiero subir, ¿ya? Quiero subir. ¿Cómo puedo subir al número más alto de mi ascensor? A ver. Si estoy en el dieciséis, en el dieciséis, ¿cómo subo? Al diecisiete. Muy bien. ¿Quién sigue? El dieciocho. Muy bien. Y luego el diecinueve. Ya llegué. ¿Viste? Fuimos de forma creciente. Desde el piso dieciséis y llegamos al piso diecinueve. ¿Viste? Muy bien, chicos. Entonces, esta semana vamos a practicar números de forma creciente y números de forma decreciente. Cuando vamos a subir y cuando vamos a bajar. Muy bien, mis amores. Entonces, a seguir practicando. Recuerda siempre tener de ayuda tus números para así poderlo hacer más rápido y tener una mejor práctica. No te olvides lavarte las manos y estar siempre, siempre atento a nuestras clases por vía YouTube para que te puedas ayudar y reforzar siempre todos nuestros temas. No te pierdas la siguiente clase. Nos vemos. Cuídate. Chau, chau.